Bueno, Enrique García, que no falla su cita con la subida, la crono al barranco de Telde. Este año te había ganado en el Master 30. Bueno, Enrique, felicidades. ¿Qué tal este año? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias. Pues mira, ya es una competición que conozco del año pasado. Y bueno, pues venía con la esperanza de mejorar el tiempo. Y luego ya, a partir de ahí, pues ya la posición, oye, yo sabía que si mejoraba el tiempo iba a quedar adelante, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, ha habido como unas condiciones un poco peores. Había viento en la parte de abajo, en la costa. Sí, te ha molestado un poco, ¿no? Eso es. Y ya se veía que iba a ser muy difícil mejorar el crono. Bueno, también te vienes de Salamanca con una 26. Claro, eso también, en verdad, hay que añadirlo. Es una bicicleta incluso más antigua que la del año pasado. Es una 26 con freno V-Brain y tres platos. Pero bueno, es lo que tenía aquí y con eso me tenía que conformar, ¿no? Este año te hemos visto correr en dos carreras. ¿Te gusta, no? Venir por aquí y participar todos los años por aquí. Efectivamente, sí. Cuando vengo, en vacaciones, pues siempre me gusta montar en bici. Y si hay alguna competición, pues, ¿por qué no? Lo pruebo también. ¿En Península estás haciendo algo o no? Sí, este año empecé con el equipo H&D, la temporada, H&D se llama, y la verdad que sí, hemos estado corriendo en carretera, en el Open de Castilla y León y algunas otras carreras, pero hasta el mes de mayo. Luego ahí he cortado la temporada y la verdad que no he vuelto a competir hasta aquí, hasta volver a Canarias ahora aquí en septiembre. Bueno, pues, para nosotros siempre es un placer entrar por aquí, la verdad que aportas un montón y nos gusta mucho siempre que venga gente de fuera, y más, si hay gente como tú. Ideal, porque hay un buen ambiente, toda la gente se conoce, y luego, pues, vosotros cubriendo con los reportajes, eso siempre es un gusto, ¿no? Encontrarse arropado y acompañado, y luego al llegar a casa a ver en internet las fotos, eso es un gusto. Mira, ¿qué te iba a decir? Te veremos, ya te marchas para allá, ¿no? Sí, el día 2 ya regreso, y volveré en diciembre. Bueno, vamos a ver. ¿En diciembre te atreverás con el pico de la nieve esas cosas o no? Sí, lo que pasa es que vengo un poquito después, después de la marcha, ¿no? Me encantaría, porque además la marcha sale justo de la casa donde vive mi mujer, ¿no? De Ingenio, de la plaza. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que siempre, todos los años, me tengo que conformar con ver los resultados en internet. Cuando llego ya, ha pasado, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por atendernos y muchas felicidades. A vosotros, pedaleando con Canarias.